Es que yo pensé, yo no sabía que se veía el micrófono. Muy buenas tardes, sean bienvenidos a la presentación del libro Dictatorships in the 21st Century Latin America by Osvaldo Hurtado de la Rea. Mi nombre es Beatriz Rangel, soy miembro de la directiva del Interamerican Institute for Democracy, encargada de las relaciones internacionales. Para mí es muy grato saludarles y darles la bienvenida a este acto de presentación de la versión en inglés del libro de Osvaldo Hurtado de la Rea, expresidente del Ecuador y miembro del Consejo Consultivo del Interamerican Institute for Democracy, titulado Dictatorships in the 21st Century Latin America. Agradecemos profundamente el apoyo y gentil afiltrionía de la Florida International University y muy especialmente del Centro Adam Smith para la Libertad Económica. Trabajando en la intersección de la política gubernamental y el libre mercado, el Centro Adam Smith para la Libertad Económica reúne a un grupo de expertos independientes de talla mundial y no partidista que tiene como objetivo informar, influir e inspirar a los líderes actuales y futuros a desarrollar e implementar las políticas innovadoras, significativas y efectivas para promover la libertad económica e individual y la prosperidad. El Interamerican Institute for Democracy es una entidad privada sin fines de lucro cuyo objetivo es la promoción y difusión de los valores de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad en las Américas. Es un centro de pensamiento y sin ninguna connotación partidista que realiza investigaciones académicas, seminarios, coloquios y eventos en un contexto de pluralismo y de tolerancia. Mantiene un fondo editorial para la publicación de obras que contribuyen a la difusión y defensa de la democracia, de la libertad y la institucional, tal es el caso del libro que hoy estamos presentando en su versión en inglés. El evento de hoy tiene por objetivo resaltar el valor analítico y de prospección del libro Distectorships in 21st Century Latin America. También pretende resaltar la vigencia de un análisis iniciado hace más de una década sobre los retributos y el modus operandi de las dictaduras en América Latina, con un esquema que se inicia con la participación en elecciones libres y correctamente organizadas. Luego en el poder vacían de contenido las instituciones democráticas, se apropian del tesoro nacional, se perpetúan en el poder e implantan políticas públicas para profundizar la pobreza y por esta vía contar con una población dócil, manipulable y rehén. Así se imponen hoy en día las dictaduras del siglo XXI. En síntesis, se destruye cualquier atijo de libertad para gobernar naciones de por diocero que al depender para su sobrevivencia del Estado, no amenazan al poder establecido. Este es el caso de las democracias como la de Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Hoy cubriremos el siguiente programa. Habrá una bienvenida por parte de nuestro presidente, don Tomás Regalado. Habrá la presentación del autor por parte del general Patricio Carrillo. Un diálogo con el autor, con Carlos Díaz Rosillo. Y comentarios de cierre de Carlos Sánchez Versailles. Ahora le voy a pedir a nuestro presidente que da de las palabras de bienvenida. Tomás Regalado, el presidente del Inter-American Institute for Democracy, es alcalde por dos términos de la ciudad de Miami y veterano periodista que ha sido corresponsal de la Casa Blanca, comentarista y anfitrión de programas destinados a debatir y analizar los sucesos locales, nacionales e internacionales. Hoy en día es el anfitrión del programa de Mega TV, hoy con Tomás Regalado. Bienvenido, presidente. Gracias, Beatriz. He sido pedido a ti por favor del Inter-American Institute for Democracy. Y para nosotros en el Instituto es un honor. It's an honor to co-host this event in this iconic university. University that grew with the exiles in South Florida. This is a child of people seeking freedom and liberty. Because today we're here to have clarity. And to have clarity from a person that had been there, that had done that, that understand how governments work in Latin America and understand the forces of evil. We will have clarity today about our backyard, our neighbors in the South. And especially why the 21st century has brought dictatorships that hide behind populism, as Beatrizzi was saying. And just to seize power, create a narrative, and stay in power. They hope forever. We don't. We thank him for giving us a roadmap that would let us understand what are we facing and how we can fight for freedom. This afternoon we will learn. And then we're ready to act. Welcome to this fall. Thank you. Gracias, don Tomás. Corresponde ahora el derecho de palabra al general Hernán Patricio Carrillo Rosero, que es un general retirado ecuatoriano. Fue ministro del Interior del Ecuador desde el 30 de marzo hasta el 23 de septiembre del 2022, en el gobierno de Guillermo Lazo. Además fue el comandante general de la Policía Nacional de la República del Ecuador entre el 2020 y el 2021 en el gobierno de Lenín Moreno. Bienvenido, general Carrillo. Muchas gracias. Buenas tardes. Agradezco la gentil invitación de la Florida International University del Centro Adam Smith del Instituto Interamericano para la Democracia por la gentil invitación formulada para participar en la presentación de la obra Dictaduras del Siglo XXI, escrita por el expresidente del Ecuador, el doctor Osvaldo Hortado Larrea. Y sería injusto reflexionar sin hacerlo con el legado político que él nos ha dejado. No se puede desconocer el contexto histórico en el que gobernó, asumir la dirección de la nación en medio de una desesperanza y conducir en la transición de una dictadura militar hacia una democracia revela la capacidad de liderazgo propio de un hombre de Estado. Y hacerlo con pragmatismo, con serenidad y siempre analizando opciones democráticas le otorgan la legitimidad. Su aporte, las reflexiones y el análisis son tan necesarios ante los abusos del poder de quienes han adoptado las peores versiones del socialismo. Usted lo hace con la autoridad moral de un brillante político y desde todos los espacios. Su contribución en el país para la elaboración de la Constitución del 98, que por buena le dieron corta vida, y su tiempo dedicado a escribir, demuestra las profundas convicciones y los valores democráticos. Dividir, polarizar y perseguir son acciones sórdidas adoptadas por quienes no reconocen ningún principio. Lo hacen para mantenernos temerosos y pusilánimes, con ensayos aparentemente innovadores, con discursos e ideas socialistas inundan las comunicaciones. Las autodenominadas proclamas progresistas y revolucionarias de América Latina las experimentamos con más fuerza en Venezuela, en Bolivia, en Nicaragua y en Ecuador. Y son expuestas con objetividad. Describen con precisión acontecimientos políticos tolerados, como los que se han dicho y lo han hecho los dictadores del siglo XXI. El Estado soy yo. Similar a las monarquías del siglo XIV, lo decían en Venezuela. O yo soy el jefe de todos los poderes y vamos a meter la mano en la justicia. O sea, groseras y atentatorias alocuciones realizadas públicamente, impregnadas por una corriente de pensamiento fracasada que han desvalorizado la democracia en nuestros países. Usted nos recuerda que las experiencias dictatoriales tradicionales cerraban ciclos en América Latina, especialmente en el cono sur en los años 80, y debió pasar un tiempo para que la sociedad tome plena conciencia del problema social que esta forma de gobierno dejaba. Países violentos, cargados de injusticias, espacios ideales para que las minorías de privilegiados exploten y abusen de la inmensa mayoría. Una convivencia prohibida de criticar y con enormes limitaciones, especialmente en cuanto a la libertad de expresión y a la libertad de oportunidades. Similitudes a las formas actuales de dictadura denunciada en su obra. Pero también han sido tiempos que nos llevan a reflexión para definir un antes y un después ideológico de generaciones que han visto con cierta admiración procesos políticos como el de Cuba, con personajes a quienes se les elevaba el perfil de luchadores sociales, idealistas supuestamente que representaban la esperanza ante los problemas estructurales que hasta la actualidad permanecen y que al contrario se han agravado por sus dogmas antidemocráticos. Así aparecieron organizaciones políticas que querían tomar el poder por la fuerza y esas son las dictaduras del siglo XXI nuevamente. Movimientos comunistas se florecían y alineados en una izquierda radical adoptaban la violencia como estrategia como ahora. Para comprender esa lógica y las actuales dictaduras, la opinión del expresidente Hurtado plasmada en el texto que hoy se presenta es sin duda una gran oportunidad. Una oportunidad para recordar cómo con relatos y narrativas autoritarias convencieron y alcanzaron la confianza ciudadana ganando elecciones y luego para conservar su poder cómo sistemáticamente han realizado ataques al sistema electoral y a todos los sistemas, especialmente el de justicia, debilitando todos los controles, creando de esta manera condiciones favorables para sus propósitos políticos. Ese patrón de comportamiento se puede destacar luego de revisar el texto. La disfuncionalidad y el desenfoque político actual ha anidado la negación de la democracia y mantiene aparentemente encallada la cultura y la racionalidad de masas humanas que, sumisas e ideologizadas en axiomas estropeados, además por la corrupción de sus líderes, engañan y desmantelan la fe pública. Esta mascarada la mantienen mientras metódicamente socavan la democracia y anulan el sistema de contrapesos. Así, con secretismo y manipulación, han resucitado versiones más crueles de autoritarismos, demagogia y populismo. Para ese fin, utilizan a todo operador comunicacional. Unos lo hacen por miedo, otros por ambición, pero todos han aprovechado y, utilizando la globalización y la tecnología, conforman redes virtuales a sus fines y buscan llegar a los más jóvenes con quienes quieren reivindicar la autocracia y la dictadura. Ante ellos, se presentan como redentores, santifican la impunidad, dinamitan la ética, la honestidad y el honor. En definitiva, hacen que deje de tener valor la fe pública y la moral. En los pocos recambios políticos que logran vencer humillantes fraudes, como lo dice el autor, en el caso de Ecuador y Bolivia, no aceptan sus derrotas y tratan de anular al Estado, que lo mantienen al mínimo y fraccionado para forzar medidas antipopulares y poder regresar con fuerza y una aparente legitimidad. Esa actitud deja clara su visión, ser eternos en el poder, sostenerse violando todo derecho, como lastimosamente sucede ahora en Venezuela y Nicaragua. El punto de vista contrario lo define el doctor Hurtado con sabiduría democrática. Es dar identidad política a amplios sectores que no se sienten representados para ese fin. Hay que terminar con la interdicción y el secuestro de la política. Hay que enfrentar la corrupción y hay que romper la impunidad. Queremos Estados fuertes y eficaces, no por helio grandes, con un régimen de derechos y de oportunidades, de libertad y de respeto a la ley y el orden público, de igualdad y de libre competencia, no opresivo, pero sí que reprima en legalidad un mercado criminal creciente que aparece en estas formas dictatoriales de gobernar. Necesitamos avanzar en esa construcción, sociedades más justas, menos inequitativas, movilizarnos hacia un sistema educativo, inclusivo y gratuito de calidad, de alto nivel técnico y alta formación escolar y universitaria, que mejore la cultura y que cree una nueva meritocracia, que dé opciones, que permita soñar en proyectos de vida, que avance en la reducción de los déficits tecnológicos en las áreas rurales y periféricas, pero que también cierra espacios a la violencia y a la delincuencia. La verdad histórica expuesta en la obra Dictaduras del siglo XXI ratifica la defensa de los principios democráticos de su autor, contribuye a una mejor comprensión del fenómeno y desmiente los discursos revolucionarios. En mi caso personal, confirma que tutelar y promover derechos y libertades, alcanzar equilibrios entre estados punitivos y garantistas es el camino de una mejor convivencia. El conocimiento y los conceptos de democracia, entender los procesos de concentración de poder y las trampas de supuestos nuevos poderes de participación ciudadana son fundamentales para ser disruptivos con la amenaza que se enfrenta en nuestros países. Además, recogemos en el libro ideas claras que nos permiten regresar a causas democráticos a través de la recuperación de la institucionalidad. Este tipo de debate constructivo sirve de argamasa para consolidar coyunturas críticas que permitan ser elementos catalizadores. Nadie es inmortal y peor invencible. Las dictaduras se acaban, pero no cuando ellos nos ponen los plazos. Termino recordando que hay verdades absolutas y eternas. La única manera de crecer y progresar es equivocándose y rectificando. Esa es la bondad de la democracia. Reconocer un margen de error y acierto. Creer en el diálogo. Discutir desde la coexistencia, pero jamás imponiendo pensamientos únicos. Peor, sometiendo al descrédito a quienes no suscriben sus teorías. Ese es el método de los dictadores. El nuestro es ser demócratas, comprender, combatir y derrotar las dictaduras. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, General Carrillo, por esa brillante exposición. Le voy a pedir ahora al doctor del presidente Hurtado y al director del Centro de Admin para la Libertad Económica, Carlos Díaz Rosillo, que den inicio al conversatorio sobre la obra del doctor Hurtado. El doctor Díaz Rosillo fue miembro de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard, donde impartió cursos sobre la presidencia estadounidense y también se desempeñó como decano asistente del Harvard College, especializándose en el poder presidencial, la formulación de políticas y la implementación de políticas, así como el diseño de la política de seguridad nacional. En el servicio público, el doctor Díaz Rosillo fue director de operaciones y vicepresidente del National Endowment for Humanity. Posteriormente, se desempeñó como director de coordinación e interagencias de la Casa Blanca y secretario asistente para el hemisferio occidental del Departamento de Defensa, donde también ocupó el cargo de secretario asistente para la seguridad internacional. Bienvenidos, presidente, y Carlos Díaz Rosillo, dos formuladores de política. Presidente, muchísimas gracias, bienvenido. Quiero comenzar con una pregunta muy general, muy sencilla sobre su libro. ¿Cuál es la elección más importante que se desprende del libro? Que la democracia importa. Que la democracia es el único sistema político que, además de asegurar la vida en libertad y eliminar la opresión, garantiza la transparencia de los gobiernos y políticas económicas y sociales que reduzcan la pobreza y moderen la desigualdad. ¿No hay otro sistema político en el mundo que haya conseguido estos propósitos como el sistema democrático? Por muchos años, la América Latina, gran parte de la América Latina, estuvo bajo el mando de gobiernos dictatoriales, de regímenes militares. Y en los 80, vemos un proceso de democratización. Había mucha promesa de la democracia al principio de los 90. Muchos gobiernos latinoamericanos cambian de ser dictaduras militares a ser gobiernos democráticos. Y lo que estamos viendo ahora es que, poco a poco, esos gobiernos, algunos, van cayendo a dictaduras que inicialmente son elegidas por los pueblos. ¿Qué está pasando? ¿El pueblo se está desilusionando de la democracia? A fines de siglo, toda América Latina era democrática, con excepción de Cuba. De Cuba. A fines de siglo, los 36 países del continente se comprometieron a defender la democracia y a consolidar la democracia. Pero apareció mejor, reapareció ese viejo fenómeno latinoamericano del caudillismo. Y la izquierda de América Latina, que no es una izquierda democrática como la europea, llegó a la conclusión de que, para volver al poder, tenía que usar las instituciones democráticas y valerse de ellas para establecer un sistema político de partido único, en última instancia, un régimen dictatorial. Bueno, esos dos fenómenos explican las dictaduras de Chávez en Venezuela, de Morales en Bolivia, de Ortega en Nicaragua, de Correa en Ecuador y actualmente de Bukele en la República de El Salvador. Le quiero preguntar sobre el tema de Bukele. En su libro usted menciona a El Salvador como una de estas dictaduras. ¿Por qué es una dictadura? Bueno, ¿qué es una dictadura? ¿Qué es una dictadura? Es un gobierno que acumula todos los poderes del Estado. es un gobierno en que no existe el imperio de la ley, sino el imperio de la voluntad del presidente de la República. Es un gobierno sometido y que somete a la justicia y a los órganos electorales y que se vuelven vitalicios. Muchas o casi todas estas características se expresan hoy en El Salvador. Más sin embargo, la popularidad del presidente Bukele está por las nubes, no se ha reelegido todavía, ha tenido solamente una elección democrática, ¿por qué llamarlo dictadura? Bueno, la popularidad de Chávez estuvo en las nubes por muchos años e igual ocurrió con Correa. Pero no había elecciones democráticas. Y también con Morales. Y Ortega ganó las elecciones, las iniciales legítimamente. Luego, todos ellos tuvieron que recurrir al fraude electoral para permanecer en el poder. Bukele está recién, algo más de dos años en la presidencia de la República. Esperemos a ver qué viene después. Y creo que ese es el punto. En todos esos casos, sí, llegaron democráticamente y se mantuvieron el poder después con medios no democráticos, exactamente como lo dijo. No es el caso de Bukele todavía. Bueno, yo pienso que es mantenerse por medios no democráticos, presentarse en el Congreso Nacional acompañado de fuerzas militares y policiales para presionar decisiones de la Asamblea o Congreso o como se llame en la República de El Salvador. Eso no es democrático. Tampoco es democrático perseguir a la prensa libre, a la prensa independiente y extorsionar y obligar a muchos de los periodistas a abandonar El Salvador. muchas de las manifestaciones de lo que está ocurriendo hoy en El Salvador antes sucedieron en Bolivia, sucedieron en mi país y pasaron en Venezuela. Bueno, yo hago votos porque eso no ocurra finalmente en El Salvador. Esperemos. Los casos que mencionó, Cuba, 64 años de dictadura, Venezuela, más de un cuarto de siglo, Nicaragua, depende si contamos la primera parte y la segunda parte, también más todavía. ¿Por qué van cayendo estos gobiernos a la dictadura y el resto de la América Latina, incluso los Estados Unidos y Canadá en el hemisferio, no hacen nada? ¿Por qué vemos lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, en un país en el cual el dictador Ortega ha hecho prácticamente lo que le ha dado la gana, ha puesto, ha metido a la cárcel a cada uno de sus posibles contrincantes y el resto de la comunidad hemisférica, Canadá, Estados Unidos y toda la América Latina, no han hecho nada? ¿Por qué? Bueno, Estados Unidos y el Canadá creo que han hecho algo. Han tratado, pero no hemos podido. Creo que han hecho algo, ¿no? A ver. Los que no han hecho nada son los estados de América Latina. ¿Por qué? Bueno, porque la izquierda tiene muchas ventajas y una de ellas es la impunidad. Es una impunidad moral, intelectual, política, económica. miren que hoy en Venezuela el 90% de los venezolanos son pobres. ¿Qué es el centro de la lucha política de la izquierda a través de la historia de los últimos dos siglos? Trabajar para los pobres, eliminar la pobreza, suprimir las desigualdades sociales. Bueno, nada de eso ocurre en Venezuela y usted tiene gobiernos como los del Brasil, como los de México, como los de Colombia, que defienden la dictadura de Chávez a su tiempo y la de Maduro hoy. ¿Qué pueden hacer los gobiernos serios, democráticos de la América Latina para cambiar eso? ¿Qué pueden y qué deben de hacer? Poco, poco. ¿Por qué? Porque son gobiernos que, de países relativamente pequeños, entre comillas, entre los gobiernos verdaderamente democráticos de América Latina no está México, no está Argentina, no está Brasil, no está Brasil antes con el gobierno autoritario de Bolsonaro y no lo está hoy, con un gobierno como el de Lula y lo mismo puede decirse de otros países quizá con excepción de Chile. Un tema un poquito diferente pero regreso al tema de Estados Unidos. Muchos han comentado la manera en que China ha venido poco a poco penetrando en la América Latina. Hoy día es el socio comercial número uno de Sudamérica y número dos de toda Latinoamérica porque México en realidad tiene mucho comercio con Estados Unidos pero si quitamos a México es el socio comercial número uno de la América Latina. ¿Le preocupa eso? Bueno, a mí no me preocupa. ¿Por qué? Porque me parece que ese es el resultado del desarrollo. Cuando usted saca de la pobreza a 700 millones de chinos cosa que no ha sucedido en la historia de la humanidad usted está poniendo a 700 millones de chinos en el mercado internacional tanto como productores como receptores y compradores y hoy la economía china ha venido creciendo por cuatro décadas por sobre el 8 y el 9% bien frente a ese poder económico viene pues al interior del país viene un igual poder económico fuera del país que se expresa en el comercio internacional hoy los Estados Unidos no es el principal comprador de las exportaciones ecuatorianas es china y el Ecuador porque es china y porque no es un país democrático no va a vender el banano el camarón la minería las flores y todo lo demás a los chinos esa es una realidad y para que eso no ocurra los Estados Unidos deberá volver a crecer como creció en sus mejores momentos porque la dinámica distinta del crecimiento en China y en los Estados Unidos señala a 10, 20 años una superioridad de la economía china sobre la economía norteamericana muchos dicen que es una gran oportunidad para que los Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos traigan sus negocios a la América Latina por muchos años se fueron a China mano de obra muchísimo más baratas condiciones favorables y ahora que nos hemos dado cuenta de quizás el posible peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos hay una oportunidad para atraer esas empresas y crear empleos en la América Latina ¿cómo hacerlo? tanto por los Estados Unidos por razones políticas cuanto también a China por razones económicas así es porque después de lo que sucedió en la pandemia y los problemas que se produjeron en el comercio internacional fundamentalmente en el transporte en el transporte los chinos han llegado a la conclusión de que les conviene producir en México para no perder el mercado norteamericano esta es la dinámica del mundo capitalista y de la economía de mercado ¿y cómo poder convencer a una empresa norteamericana que invertir en la América Latina tiene sentido? que la inestabilidad de muchos de nuestros países no van a afectar lo que quiere un empresario más que nada que es estabilidad para poder producir dinero bueno paradójicamente es un gobierno comunista que es el gobierno de China que les da estabilidad a los inversores de Estados Unidos de Norteamérica así es cosa que América Latina no da América Latina no tiene conciencia no se ha dedicado a pensar por lo menos la clase política latinoamericana de que sin estabilidad sin reglas del juego sin continuidad es imposible que la inversión extranjera vaya de un país todo eso garantiza China y no garantiza ningún país de América Latina así es mencionó la inestabilidad y creo que tenemos una gran oportunidad de tener a un expresidente del Ecuador quiero preguntarle sobre el Ecuador y después una pregunta para concluir ¿qué está pasando en el Ecuador? el Ecuador ha demostrado gran inestabilidad por un periodo en una década tuvieron ocho presidentes ¿por qué esa inestabilidad y qué está pasando hoy? bueno yo tengo una explicación cultural a muchos de los problemas de América Latina yo escribí un librito que se titula Las costumbres de los ecuatorianos está en inglés se titula Portrait of a Nation en ese libro explico el atraso del Ecuador a través de las malas costumbres económicas de los ecuatorianos es un estudio histórico que comienza en la colonia y termina en estos años yo diría que las malas costumbres políticas también explican el fracaso de la democracia latinoamericana así es porque no puede haber democracia sin ciudadanos no puede haber democracia y al decir ciudadanos quiero decir pues gentes responsables cumplidores de la ley respetuosas de la constitución no puede haber democracia sin virtudes cívicas así es la fuerza el conducio de la democracia estadounidense son las virtudes cívicas del pueblo norteamericano y lo mismo puedo decir de Europa después de la segunda guerra mundial y esas virtudes cívicas son las que queremos enseñar aquí en el centro tenemos a muchos estudiantes que quieren entrar en el servicio público que quieren ser políticos que quieren ser quizás presidentes pero cuando ven las noticias ven las peleas la corrupción todo lo negativo de la política que le puedo decir a esa gente joven que quiere entrar en este negocio en la política pero que no que tiene miedo por todo lo que escuchan que discriminen hay políticos honestos hay partidos honestos y esos políticos honestos y esos partidos honestos que sirven al país y que sirven al pueblo no merecen una noticia en los medios de comunicación en los que aparecen las malas noticias malas noticias son noticias buenas noticias no son noticias con eso tenemos que lidiar a los políticos y lo segundo que yo les diría es que de la misma manera que no se ha inventado ningún sistema político mejor que la democracia tampoco se ha inventado un sistema que pueda funcionar un sistema democrático que pueda funcionar sin partidos políticos quiero decir funcionar en el largo plazo en el largo plazo Estados Unidos no solo es obra de los padres fundadores y de los valores cívicos del pueblo norteamericano es obra de los dos partidos que han dominado la política de los Estados Unidos a través de 200 años y que le han dado gran estabilidad así es a todos los problemas que he dicho de América Latina se podría sumar uno más la crisis de los sistemas de partidos prácticamente han desaparecido los partidos políticos en América Latina y sin partidos no puede haber un sistema democrático para decirlo en una frase que consta en mi libro el partido político es la peor forma de organización de la participación de los ciudadanos con excepción de todos los demás estoy parafraseando naturalmente a Churchill así es presidente muchísimas gracias gracias mil gracias a los dos protagonistas por este sobresaliente intercambio ahora escucharemos una breve intervención del expresidente Hurtado sobre el libro que hoy ingresa en el mercado angloparlante el expresidente Hurtado luego de finalizar su mandato presidencial se concentró en el estudio del marco institucional del Ecuador y de América Latina fundó la Corporación de Estudios para el Desarrollo Cordes dedicada a la investigación de la realidad económica y social de América Latina y al estudio de las instituciones políticas y su incidencia en la democracia fomentó en Cordes estudios de ciencia social y política sobre gobernabilidad descentralización y corrupción adelante presidente yo quisiera comenzar agradeciendo a Florida International University Adam Smith Center for Economic Freedom Kimberly Green Latin American and Caribbean Center y al Inter-American Institute for Democracy por haber organizado este acto para presentar este librito que en su primera versión se publicó en el año 2012 y que hoy aparece en idioma inglés editado por Roman Redolfil de Estados Unidos bueno algo de lo que yo tenía pensado decir he dicho ya gracias a esa excelente entrevista que acabo de que acabo de participar a final de siglo toda América Latina era democrática por primera vez en su historia miren que paradoja casi 200 años tuvo que esperar a América Latina para ser democrática desde el río grande hasta la Patagonia pero no solo que América Latina era democrática sino que además todos los países del continente incluido Canadá y Estados Unidos se reúnen en Lima y aprueban la Carta Democrática Interamericana en la que se comprometen a convertirle a ese instrumento jurídico en la guía en el norte en la ruta de la democracia latinoamericana para el futuro y ese compromiso implicaba defenderla uno de los firmantes fue el coronel Hugo Chávez en ese entonces presidente de Venezuela y aquí volvemos y aquí vuelvo a algo que dije en la entrevista bien en América Latina se puede firmar cualquier cosa ¿por qué? porque no es que quien firma un documento se compromete a respetarlo a convertirle en su norte en su guía y en su futuro simplemente lo deja a un lado y eso hizo América Latina con la Carta Democrática Interamericana primero Venezuela después Bolivia más tarde Nicaragua y finalmente Nicaragua finalmente Ecuador y ahora El Salvador son muchas las causas de que ello haya ocurrido yo quisiera mencionar dos el caudillismo latinoamericano Venezuela había tenido un largo periodo democrático de varias décadas se habían sucedido diferentes partidos en el gobierno del estado y el régimen político de ese país había transformado a Venezuela y convertido a su economía y a su sociedad en en una organización moderna para beneficio de miles de miles de venezolanos pero bien apareció un caudillo que echó abajo el régimen político no solo democrático sino también su sustento el régimen de partidos y lo mismo ocurrió en Bolivia y parecida cosa sucedió en Ecuador también en Nicaragua y hoy día en El Salvador y lo segundo y lo segundo es que la izquierda latinoamericana llegó a la conclusión de que no había manera de alcanzar el poder a través de las armas y que debía valerse de las instituciones democráticas para llegar a la presidencia de la república y gobernar los estados este no era un invento de Chávez ni del socialismo del siglo 21 es lo que había hecho el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania y lo que había hecho Fujimori años antes bien de esta manera es que liquidaron la democracia liquidaron la democracia bajo la excusa de que iban a acabar con las injusticias sociales iban a eliminar la pobreza e iban a desarrollar las naciones para convertir a sus países en los pioneros económicos y sociales y políticos del continente como lo decía hace unos minutos en Venezuela el 90% de los venezolanos son pobres de los que quedan porque 7 millones de venezolanos han emigrado yo les preguntaría a ustedes que ocurriría si en Venezuela hubiera un gobierno de derecha o del centro político cuyo resultado fuera el que acabo de decir ese gobierno sería liquidado políticamente por periodistas por intelectuales por académicos por profesionales bueno una de las licencias que puede la izquierda en América Latina darse es hacer cualquier cosa impunemente bueno eso es lo que ha pasado como consecuencia de estos gobiernos todos los cuales también quiero volver sobre ese tema porque son porque yo los llamo dictaduras porque acumulan todos los poderes del estado en el ecuador Correa tenía un programa parecido al que tiene hoy el presidente de México que se llamaba las sabatinas porque se emitía los días sábados en ellas él decía fulano de tal tiene que ser enjuiciado por haber cometido tal delito o tal infracción el día lunes o el martes había un fiscal que iniciaba una acción penal en contra de ese ciudadano no es que lo decía privadamente lo decía y lo proclamaba públicamente bueno todo esto para decirles que estos gobiernos se ponen el poncho se ponen el abrigo se ponen el sombrero se ponen los tirantes de la democracia y gobiernan como dictadores todo esto para llegar a una conclusión la vieja democracia la antigua democracia la venerable democracia fundada en este continente por los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica es la única democracia no hay otra no hay otra y esa es la democracia que debemos defender que debemos proteger y por la que debemos luchar porque todos todos los inventos todas las iniciativas todas las ocurrencias que se han dado en América Latina y en el mundo para mejorar la democracia para perfeccionar la democracia para hacer una democracia participativa y una democracia de los pobres y del pueblo han terminado conformando dictaduras es lo que pasó en Italia con el fascismo es lo que pasó en Alemania con el nazismo es lo que pasó en el Perú con Fujimori y es lo que está pasando en los países que acabo de mencionar por lo que una de las lecciones que yo quisiera pues y de alguna manera el libro lo sugiere dejar es que hay que luchar por esa democracia por esa democracia de siempre como aquí en los Estados Unidos ha luchado para evitar que el autoritarismo desconozca un resultado electoral es la fuerza de las instituciones de los Estados Unidos que impidieron que aquí ocurriera algo parecido a lo que ha pasado en Venezuela en Ecuador en Nicaragua con sus matices con sus matices y en Bolivia entonces defender la democracia con todos sus defectos con todos sus limitaciones defender los partidos políticos apoyar a líderes políticos que los hay honestos y preparados yo pienso que es el camino para que América Latina más allá de lo que pueda decir la carta democrática interamericana más allá de todas las firmas que puedan ponerse en un documento en favor de la democracia ella exista permanezca y sirva a las mayorías nacionales muchísimas gracias corresponde ahora el derecho de palabra a don Carlos Sánchez Versaín ex alumno de FIU donde obtuvo una maestría en ciencias políticas el doctor Sánchez Versaín es experto en derecho constitucional tiene un máster en sociología fue el fundador del Ateneo Jurídico de Bolivia miembro del gabinete ejecutivo en las carteras de gobernación defensa y secretaría de la presencia y es el director ejecutivo del Interamerican Institute for Democracy bienvenido doctor Sánchez gracias Beatriz empezamos agradeciendo a FIU y al centro Adam Smith agradeciendo la presencia del presidente Osvaldo Hurtado que ha venido especialmente desde Ecuador para este evento tan importante importante porque por segunda vez se ha puesto en inglés y se difunde a través de una de las editoriales más importantes de Estados Unidos en Nueva York un proceso que marca la historia de las Américas en el siglo XXI que es la existencia de dictaduras la existencia de regímenes con presos políticos con tortura con exiliados políticos con persecución regímenes que han convertido sus países en narcoestados que trafican con todo lo que pueden que son organizaciones de crimen organizado transnacional y que amenazan a toda la región y al mundo las dictaduras del socialismo del siglo XXI que como ha expresado el presidente Hurtado él puso por primera vez en expresión de estudio sociológico político señalando valientemente desde el Ecuador cuando Correa era dictador la existencia de ese sistema dictatorial nacido de la expansión de la dictadura más antigua que es la dictadura de Cuba que estableció sus mecanismos y su know-how en países de América Latina quiero primero ponderar la personalidad del presidente Hurtado como un extraordinario promotor y defensor de la democracia como un defensor de la política que es una de las categorías y de las actividades desprestigiadas y venida a menos por acción de asesinato de la reputación institucional que le interesa a las dictaduras contra la actividad política porque cuanto más mejor y más amplia es la política menos posibilidad de dictadura hay Oswaldo Hurtado también es un gran defensor de los partidos políticos que son los instrumentos de la acción política para sostener para defender para resolver los temas en democracia además de eso es un gran sociólogo y su obra tan extensa así lo certifica podemos coincidir en muchas cosas y discrepar en otras con el presidente Hurtado pero el aporte que él hace al análisis de la democracia en las Américas es fundamental porque permite clarificar el eje de confrontación del siglo XXI en las Américas y en el mundo que no es un eje de confrontación de la disputa del capitalismo contra el comunismo que fue superado con el triunfo del capitalismo el siglo pasado que no es un eje de confrontación de los países desarrollados contra los no desarrollados es un eje de confrontación de la dictadura que es crimen organizado contra la democracia que es ejercicio y defensa de la libertad y esto es tan mundial que lo estamos viendo con la invasión de Rusia a Ucrania el eje de confrontación mundial por la invasión de Rusia a Ucrania es dictaduras contra la democracia por eso alrededor de Rusia está alineada la dictadura comunista de China está alineada la dictadura nacionalista de la propia Rusia la dictadura teocrática de Irán la dictadura de Corea del Norte y las dictaduras del socialismo del siglo XXI castrochavismo de las Américas quienes respaldan la invasión de Rusia los países los gobiernos los regímenes dictatoriales quienes están del otro lado los países democráticos y eso no es sino el reflejo del primer inicio que hizo Osvaldo Hurtado diciendo señores hay dictaduras en las Américas y certificó eso con gran con gran destreza sociológica y política yo quiero hacer algunos apuntes sobre el libro de Osvaldo Hurtado y sobre la influencia que este libro tiene y ha de tener ahora en inglés en su segunda edición en inglés en las universidades en la política y en el pensamiento de los Estados Unidos y del mundo anglosajón primero no hay que hablar de América Latina hay que hablar de las Américas el mejor momento para la democracia y para las Américas se dio con el inicio de la cumbre de las Américas la primera cumbre aquí en Miami en Estados Unidos en el año 1994 como resultado de una política formulada por el presidente republicano Bush primero y ejecutada por el presidente demócrata Clinton que puso en marcha una política que dio lugar después de la cumbre de Quebec a la Carta Democrática Interamericana del 11 de septiembre del 2001 firmada en Lima que el presidente Hurtado ha mencionado pero lamentablemente ese mismo día ese 11 de septiembre se produjo el atentado terrorista contra los Estados Unidos que terminaría siendo la causa para que Estados Unidos abandone esa política exterior y derive en las guerras contra la dictadura permitiendo el crecimiento de ese proceso dictatorial que hoy día controla Cuba Venezuela Bolivia y Nicaragua y que ha establecido gobiernos paradictatoriales en el México de López Obrador en la Argentina de Fernández Kirchner en Colombia con Petro y en Brasil con Lula que es uno de los fundadores del foro de Sao Paulo o sea hay que hablar de las Américas las Américas tienen que volver al momento en el cual se planteó que el desarrollo de las Américas era posible en base a tres principios la democracia el desarrollo sostenible con lucha contra el narcotráfico y el libre mercado y eso lamentablemente quedó reducido al libre mercado de América del Norte con el tratado de Estados Unidos México y Canadá y no se pudo expandir sino a tratados bilaterales de Estados Unidos con países como Colombia o como Chile pero no más allá segundo hay que rescatar el concepto de que la dictadura no es de derecha ni es de izquierda la dictadura no es un proceso ideológico es un proceso criminal dictadura es crimen dictadura es delito porque en dictadura se violan los derechos humanos se encarcela se tortura se exilia se roba se produce narcóticos la dictadura es crimen organizado y de ahí el tercer aporte hay que separar el crimen organizado de la política no puede ser que los líderes políticos estén rozando tolerando y aceptando a los líderes el crimen organizado en las mismas cumbres internacionales en las mismas reuniones de presidentes sin discriminación alguna separar el crimen organizado de la política finalmente pedirle a los líderes de los países democráticos y en esto yo quiero ser más optimista que Osvaldo creo que se pueden hacer cosas importantes para terminar las dictaduras hay un ordenamiento jurídico internacional que nunca existió antes de ahora está en las Naciones Unidas está la Carta Democrática Interamericana está el Tratado de Roma contra los crímenes de lesa humanidad y está la Convención de Palermo firmada el año 2000 contra la delincuencia organizada transnacional crímenes de lesa humanidad y delincuencia organizada transnacional son instrumentos que tienen que ejecutar los líderes democráticos de las Américas y el mundo porque no hacerlo es complicidad es omisión y el peor de los pecados es el pecado de omisión es el pecado en el cual la gente que está obligada a cumplir en función pública obligaciones internacionales no lo hace y todos los líderes democráticos de las Américas están en deuda con los pueblos de Cuba Venezuela Bolivia y Nicaragua por esa razón termino felicitando al presidente y diciéndole que vamos a difundir fuertemente su obra que tiene 13 años tiene 11 años de haber salido por primera vez y que ahora viene mejorada y con un gran tema de discusión que es El Salvador que veremos yo creo que El Salvador es una es un tema en discusión porque por raro que parezca aquí llama a dictador en El Salvador el presidente es un luchador contra el crimen organizado veremos en que queda yo lo dejo como proceso en desarrollo cuando lo veamos metido en el narco cuando lo veamos metido en tortura cuando lo veamos metido en persecución internacional y veamos salvadoreños llenar los pueblos de América de repente yo me anime a trasladar al presidente de El Salvador a una categoría tan definitiva como la que ha establecido el presidente pero gracias Osvaldo muy amable bueno y con estas palabras llegamos al final de nuestra programación damos de nuevo las gracias al centro Adam Smith para la libertad económica y a su director el doctor Carlos de Rosillo y a la Universidad Internacional de la Florida y les pedimos que si quieren ustedes profundizar sobre las causas de este retroceso democrático en América Latina adquieran el libro del presidente Hurtado la Detectors in Latin America 21st Century gracias gracias aplausos aplausos aplausos